El Gobierno de la República manifestó su preocupación ante el incremento de las tensiones entre grupos en el territorio indígena de Salitre, en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, y hace un llamado al respeto a la paz y el diálogo para impedir un agravamiento de la situación. A la vez, reitera que mantiene su continua atención de la problemática que se vive en esa comunidad. Indican que la Fuerza Pública se ha mantenido atenta a lo ocurrido y ha reportado a las autoridades judiciales al menos nueve incidentes de agresiones de distinto tipo, ocurridos entre el 9 de agosto y el 6 de septiembre, en los que figuran como ofendidas tanto personas de la comunidad indígena fribri como no indígenas. En cumplimiento de la legislación nacional e internacional y de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno reforzará sus acciones para evitar actos violentos, defender los derechos humanos de todas las partes y hacer respetar los instrumentos de protección a los pueblos indígenas. Asimismo, el Gobierno hizo una solicitud al Poder Judicial para que atienda de manera prioritaria las denuncias generadas dentro del territorio. La ministra de esta cartera, Cecilia Sánchez, fue asignada para establecer el diálogo con los pueblos indígenas. Se me ha asignado la misión de que, desde el punto de que el Ministerio de Justicia es también el Ministerio de Justicia y Paz y promueve la resolución alterna de conflictos, se me ha encargado por parte de la Presidencia el generar, establecer un diálogo con los pueblos indígenas de manera que podamos implementar el protocolo para cumplir con las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sugirió deben adaptarse en este caso concreto. Las reuniones tendrán como propósito garantizar el respeto y incumplimiento de los derechos humanos, la puesta en práctica de un protocolo de seguridad y la implementación de medidas cautelares, ordenadas el pasado 30 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, las reuniones analizarán la propuesta de política de las tierras que se ha venido impulsando de manera interinstitucional desde el inicio de la actual administración. Para explicarles cuál es mi misión y escuchar también cuáles serán sus objetivos. Lo importante aquí es que, bueno, la cultura de paz y de diálogo, que además es lo que yo trato de impregnar en toda la gestión del ministerio, pues logremos trasladarla. Necesito sentarme con ellos, dialogar, convencerlos de la importancia de que la violencia no es la mejor forma, verdad, para resolver estos conflictos. Por supuesto, participando también las personas no indígenas que han tenido problemas de enfrentamiento con la población. Desde marzo pasado, el Ministerio de Seguridad Pública incrementó paulatinamente la presencia policial en el lugar, que ha pasado de 20 efectivos a 60 actualmente. Los oficiales se han destacado en la zona y reciben capacitación en materia de derechos humanos, atención de las medidas cautelares de organismos internacionales e instrumentos nacionales e internacionales de protección de los pueblos indígenas.